Un homenaje a todas las personas que han hecho posible todo esto el día de hoy y me gustaría que lo recibiera cada uno como se merece. En el primer patio, Francisco Casillas, por favor. El segundo patio teatralizado, Diego El Bollero, base Romero. El tercer patio teatralizado, La Clínica. En el cuarto patio teatralizado, Las Coligueras. María, por favor. Y el quinto patio teatralizado aquí, en el corazón. Nada menos que Javi Sumatero, Pepe Amaya y Ángeles Reyes. Gracias. 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 Gracias.